Este 4 de septiembre, Chile debe tomar una gran decisión. Juntos y juntas, aprobaremos la nueva Constitución. La nueva Constitución reconoce el derecho de toda persona o entidad a poseer bienes y a usufructuar de ellos según su interés y conveniencia. Nadie te va a quitar lo que es tuyo y la posibilidad de heredarlo. Chile será un Estado social, democrático, de derecho. Por eso este 4 de septiembre, sin miedo, sin mentiras, con esperanza y alegría, con la verdad, yo apruebo, porque el apruebo une a Chile.